Te cruzaste con mis redes y dijiste, oh, otra música más. ¿Quién es esta? ¿Quién es Guy Urban? ¿Es la chica que sube videos a YouTube y a Instagram desde el 2013 sin parar? ¿O es la cantante de una banda de robots talentosos? ¿O será la chica que se triplica en las redes y hace que sus alter ego interactúen entre sí? Aunque en realidad está hablando ella sola. ¿O ella es todo eso junto, mezclado? Quizás sea tan solo una voz en off hablando en tercera persona. La primera vez que me animé a cantar fue en mi cumpleaños de 15. No tengo video pero sí esta foto, donde secuestré a mis amigas durante toda la canción porque tenía muchos nervios. Pero mi primera vez ante un público extraño fue en un canto bar de acá de Bariloche. Nos hacían cantar cada lunes a un ritmo distinto, así que aprendí un montón. Más que nada a superar los miedos. Un gran desafío, pero un día finalmente... Más que nada a ver, es lo mejor que me pasó en la vida hasta ahora. Un sueño cumplido y desde 2011 no pude parar. Clases de canto, invitadas shows, me sumé a todos lados donde pude. Hablé hasta por los codos en las radios y también en la tele, local, obviamente. Después tomé clases de piano, hermoso instrumento. Y no quedó otra que hacernos un dúo acústico con mi hermano. Y tocamos en la ciudad y cercanía en todos lados donde pudimos. Sagitario Rock se llamaba. Y después pintó su mara de más integrantes y hacerlo formato banda. La pasé bomba. Hasta que bueno, un día nuestros caminos se separaron. Pero a la par de todo esto, empecé a cantar para Egresados. Desde la promo 2015 hasta la promo 2019, estuve compartiendo un pedacito de cada viaje de Egresados. Nunca imaginé que iba a aprender tanto de esta profesión, de ser músico. Hicimos una cantidad de shows incontable. Y aparte de laburar con músicos muy talentosos, se contagiaba cada noche de la energía de los pibes. ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡A la cocina! Uff, y a la par de todo esto, me recibí de dos carreras. Y trabajé en varios lugares. Porque sí, es difícil vivir del arte. Pero no imposible. Y en 2019, lancé mi primer single. Bla, bla, bla. Con ayuda de gente súper copada. Y mi propia producción de videoclips. ¡Ay, mi mal! ¡Berba, solís! Y bla, 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 bla! Después de ese video, al ver la reacción de la gente y la felicidad que me dio a hacer mi propio proyecto, no pude parar. Se me generó una sed que no sé cuándo voy a poder saciar. Así que en 2019 decidí dejar todo, sí, todo, para esto. Que me encanta, me hace tan feliz y no se puede explicar. Y hoy, 2020, aunque el año personalmente empezó muy duro, no pienso parar hasta transformar todo lo que hay a mi alrededor.